Gracias. Buenas tardes, chicos. Gracias, chicos. Gracias, chicos. Gracias, chicos. Gracias, chicos. Buenas tardes. Esperemos un minuto ya que se conecten los demás. Buenas tardes, Lizen. Buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes. Gracias. Buenas tardes, Lizen. Buenas tardes, Lizen. Buenas tardes. Buenas tardes, Lizen. 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 Buenas tardes. Buenas tardes, Lizen. Buenas tardes, Lizen. Buenas tardes. Buenas tardes, Lizen. Buenas tardes, Lizen. Ya, entonces vamos a compartir aquí este documento de Word, ya, en este documento nosotros vamos a ver, aquí nosotros vemos en el escritorio de Word tenemos la palabra insertar. En esta palabra insertar hacemos clic y se nos va a desplegar a nosotros esta barra, la misma de la que ya hemos venido estudiando, esta misma barra, ya, entonces ya vimos como le había manifestado lo que está hablando, lo que es imágenes, imágenes en línea, forma, ahora vamos a ver aquí lo que son los smarts. Aquí nosotros lo que vamos a hacer es escoger, ¿sí? Vamos a escoger nosotros, de las listas vamos a escoger, no vamos a poner todo, ya, para poder escoger. De proceso, estos son los gráficos que usted puede escoger, puede ser para una línea de tiempo, puede ser para otros procesos, vamos a escoger esta de aquí y le vamos a poner aceptar. Una vez que usted le pone aceptar, como nosotros podemos ver aquí la imagen, se nos va a desplegar esta ventanita, ya tenemos aquí ya. Al igual que las formas, como la ves anterior, nosotros vamos a hacer aquí un clic derecho y nos va a aparecer aquí para agregar texto. Una vez que podemos agregar texto, vamos a poner aquí, vamos a poner las flores, son hermosas, por ejemplo, ya. Entonces, a esto que yo tengo ya agregado mi texto, ¿sí? Yo le voy a sombrear y voy a hacer otra vez un clic derecho. Dentro de este clic que yo voy a hacer, me van a aparecer aquí para cambiar el color de las letras, ya. Bueno, este es el texto. Aquí tenemos, ya. Entonces, vamos a cambiar el color de las letras, ahí ya ponemos que la letra puede ser de color rojo, o le podemos cambiar a azul, bueno, el azul ya no se ve porque el fondo es azul mismo. Vamos a cambiar a otro color. Entonces, ahí ya tengo cambiado aquí. Ahora también puedo cambiar el tamaño de las letras. Entonces, vamos a buscar otras letras, yo no quiero esas letras, vamos a poner en este de aquí. Y vamos a poner el tamaño, que le vamos a cambiar a 20, vamos a poner, ya. Entonces, como está muy grande, está, sobresale del cuadro, entonces yo vuelvo a hacer clic derecho y le vuelvo a poner, vamos a poner a 16. Entonces, ahí yo estoy cambiando el color, estoy cambiando el color. De igual manera, vengo acá para agregar texto. Yo hago clic derecho, me voy aquí a estilos y resulta que yo, bueno, le quiero cambiar esa forma, no me gusta. Ahora, le vamos a cambiar así. Otra vez me voy a estilo, dependiendo como yo quiera cambiar la imagen. Puede ser que quiera esta como tenía, o simplemente le puedo dejar también de esta manera. Otra vez hago clic derecho. Me voy a color. Vuelta aquí en color, yo puedo cambiarle el color a la figura. Puede ser que yo quiera este color, puede ser que yo también me guste el color de acá. Entonces, aquí yo lo voy cambiando, ya le voy dando forma a la imagen, a este gráfico que yo inserté aquí. Otra vez, de pronto, no me gustan eso, hago clic derecho y me voy a diseño. Al momento en el que yo me voy en diseño, puede ser que yo quiera hacerle de esta manera las imágenes. ¿Ven cómo le cambió el formato? Ya. Entonces, otra vez me hago clic derecho, me voy otra vez a diseño. No quiero de esa manera. Vamos a suponer que esté buscando de otra manera mi texto. ¿Ya? Si ven, las flores son hermosas. Ya queda de esta manera. Hacemos otra vez clic derecho. Y lo que estamos haciendo es simplemente a esta forma, a este gráfico que yo he insertado, simplemente lo que estoy haciendo es cambiar, ¿no? Diseño, de color, de estilo, como yo quiera. ¿Sí? Aquí ya les puedo hacer eso. Entonces, aquí me dice qué cosas son. Las flores son hermosas, pero yo voy cambiando mi... Simplemente lo que hice fue escoger de aquí de Smart, uno que a mí me gustara, y para poner aquí en este texto, para realizar mi trabajo. ¿Alguna pregunta, por favor, hasta aquí, de cómo insertar imágenes de Smart? ¿Y cómo cambiar el color, cómo cambiar el diseño? ¿Ninguna pregunta? ¿No? Ya. Verá, estoy comprendiendo que usted sí está captando, ¿no? Ya. Si viéramos frente a las computadoras para poder, para poder, en este caso, pues, haber puesto en práctica, valga la redundancia en este caso, ¿ya? Pero bueno, como no tenemos, no hay inconveniente. Ya, entonces, ¿alguna otra pregunta, por favor? ¿Alguna duda? No, Lysen. Yo quiero ir a un escritorio en esta cosa, pero no puedo. Necesito ir a la flash. Aquí puedo. Ya. Ya. ¿Cuál es la tarea que usted tiene que hacer esta semana? Sí, le escucho. ¿Y usted cree que podría hacer? Porque yo estoy llamando a la señora y le hago el contacto. Profe, mande. Dígame. Yo le estoy llamando por WhatsApp, porque no tengo salto. Dígame, no la escucho. Dígame, señorita o señor, no sé quién me habló. Yo. Dígame. ¿La tarea se puede mandar así tomándole foto o toca mandarle el archivo? Depende, usted me sube a Ecmodo o me manda mi correo, si puede, toma foto, si puede, manda el archivo, como usted se acomode. Como usted le sea mejor, ¿no? No hay inconveniente. Ya. Yo no tengo inconveniente de que usted me envíe las tareas así, no hay. Pero eso es para hoy mismo. ¿Alguien más, por favor, alguna pregunta? ¿Nada? ¿Nada? Ninguna, no tiene ninguna duda. Ya, mira, voy a tomar la asistencia y usted me dice si alguien no le he tomado, me avisa, ya. Pero. Si alguien no le, si alguien no le nombré. Ya. Medina. Presente. Masache. Yo le voy a tomar un. Presente. Esteves. Ahí está la señorita. Maywa. Presente. Campo Verde. Campo Verde. País de origen, provincia donde... Cogarte, presente, dicen. Chicaiza. Se fue. Presente. Ya, va Montes. ¿No está Catota? Tampoco está Catota. López. Ya, ya le voy. Presente. Ya. ¿Quién me dijo presente? Catota. Ya, verán que si usted no me contesta yo no le pongo la asistencia. López. Presente. Folleco. Presente. Rojas. Presente. Carcelén. Presente. Ya. Saname. Saname. ¿No está Saname? Atariguana. Atariguana. Presente. Rodríguez. Presente. Presente. Atariguana. Presente. Alguien que no le haya nombrado, por favor. Alguien que no haya nombrado. Estiven Paguay, licenciada, no me nombró. Ya. Ya, alguien más que no le haya nombró. Estiven Paguay, licenciada. Ya. Ahorita le puse la asistencia. ¿Alguien más que no le haya nombrado? Nadie más. Verán, chicos. Ya. Bueno, esto me sucede porque no estoy bien con mi internet, ¿ya? Verán, entonces, ¿alguna otra pregunta, chicos, por favor? Licenciada. Mande. Dígame. Dígame. Licenciada, se la escucho entrecortado. Por eso le digo que no tengo bien mi internet. Sí le puse asistencia a Steven Paguay, ¿verdad? Sí. Sí, ya le puse ahorita la asistencia. ¿Alguna pregunta al respecto al trabajo, por favor, que usted tiene que realizar? Porque no se abre tampoco mi... No, licenciada. No, licenciada. Ya, verá, solo creo que es un organizador gráfico que les he mandado a hacer. Es lo que usted tiene que realizar, no tiene que hacer más nada. Por favor, que me empiece a enviar todas las tareas. Si usted tiene las tareas atrasadas, también hágalo para que no se le vaya a acumular. Si no tiene alguna otra pregunta, muchísimas gracias, chicos. Ya ven que estoy un poco mal con mi internet también. Licenciada, aún no me arreglen la computadora. O sea, yo estoy viendo cómo hacer, pero por ahorita le voy a hacer así en hojas. No, no hay problema. Si usted no puede realizar el trabajo a computadora, lo puede hacer a mano. Yo no tengo ningún inconveniente con tal de que usted envíe la tarea que se le está solicitando. Ya, no necesariamente tiene que ser a computadora. Si de aquí, pues, claro, el otro trimestre tenemos la oportunidad de volver a los laboratorios del colegio, pues, bueno, ahí sí ya, pues, cada uno en su computadora, pues, me tendrá que demostrar y que hacer paso a paso lo que hemos estado estudiando aquí. Ya, pero mientras tanto, si usted no tiene una computadora, no hay ningún inconveniente. Usted lo puede realizar a mano. Bueno, si no hay otra pregunta, chicos, muchísimas gracias. Ya le voy a asignar la tarea a ECMODO, que aún no la he subido, pero ya la voy a subir. Dicen, dígame. Dicen, sí, dijo. Que tienen que realizar la tarea a ECMODO, que aún no la he subido, porque ya le voy a subir, dijo. Ya le voy a asignar. Ya. Antes de decir eso, dijo otra cosa, pero se le escuchó borroso. Dice que si usted no tiene cómo hacer la tarea en computadora, la puede hacer a mano, que no tengo ningún inconveniente. Lo importante es que usted me envíe la tarea. Ya, si no tenemos más preguntas, muchísimas gracias, por favor, que pasen bien. Nos vemos la semana que viene. Se fue el botón. Una linda tarde. Hasta luego, Lissén. Hasta luego, gracias. Hasta luego, la reacción. Ya, gracias, chicos, que pasen bien, gracias. Una linda tarde, Lissén. Igualmente, para ustedes. Para ustedes. Gracias, chicos, gracias. 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 Gracias, chicos. Gracias.